¡Gracias! 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 Caladito de juguetes, caladito de juguetes, para ti no encuentre Olé, olé, olá, olé, olá, 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 ya se ve, ya se ve A mi heredero reyes vamos, ya de heredero reyes vamos, a finito de ver Olé, olé, olá, 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 ya se ve, ya se ve A mi heredero reyes vamos, ya se ve, ya se ve ¡Gracias! ¡Gracias!